Alcaldes del departamento rindieron un homenaje al doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, por su contribución y compromiso con la creación del programa Talento Magdalena. Un decreto en nota de estilo firmada por 15 mandatarios y una placa de reconocimiento fue lo que recibió el rector de Unimagdalena durante la jornada de graduación, donde 15 beneficiarios del programa Talento Magdalena se convirtieron en profesionales. Y esa satisfacción de poder llevar a cabo este gran programa, verdad que felicitarlo y que también es muy bueno que los alcaldes que vienen de ahora en adelante puedan seguir con este programa. Es más que justo y meritorio a todo un trabajo, al esfuerzo de esta educación inclusiva y con calidad que hoy Colombia reconoce a la universidad. Bueno, realmente es la primera vez en la historia que la universidad llega a los territorios como debe llegar y realmente ese es el camino correcto, el de la educación. Los dirigentes municipales exaltaron el camino que inició el rector y que rompió los paradigmas de la educación superior, brindándoles la oportunidad a bachilleres de bajos recursos tras llegar por la vida universitaria y que volverán la esperanza a sus territorios. Que otras universidades puedan tomar este proyecto como ejemplo para que puedan estos jóvenes salir adelante. Que puedan acceder a la educación superior sin tantas barreras, sin tantas limitaciones. Significa que nuestros pueblos se están acercando a una universidad que les está abriendo las puertas para que no se queden allá en la ruralidad, sino que vengan, se formen y devuelvan conocimiento y oportunidades de cambio de vida como lo promueve la universidad. Gracias a la voluntad y a la visión que tiene el doctor Pablo Vera, que realmente ha entendido cuál es la función de la universidad, que la universidad debía trasladarse al territorio. Como rector de UNIMAGDALENA, Pablo Vera ha recibido exaltaciones del sector público y privado por instituciones, entidades y empresas que ven con buenos ojos los esfuerzos por transformar vidas en el territorio. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.